Perfecto, pues muy bien. Aquí estamos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por compartir con nosotros esta sesión. Esperemos que sea de vuestro interés y que sacáis cosas provechosas de la sesión. Como veis, hoy nuestro objetivo es comentaros un tema que creo es muy relevante actualmente, toda la parte de la planificación. Estamos viendo en los tiempos que corren que todas las compañías tienen que hacer este tipo de planificación ágil e inteligente para capear diferentes situaciones que nos estamos encontrando en la actualidad. Al final debemos crear esta resiliencia empresarial con una planificación ágil y que nos permite tomar decisiones con información relevante. Un punto importante es que hasta ahora la planificación siempre la hemos orientado muchas veces al área financiera y lo que os queremos enseñar en esta sesión es que ya no vamos solo hacia el área financiera, sino que vemos que es una visión mucho más cross. Vamos a cubrir muchos más ámbitos dentro de las organizaciones para hacer estas planificaciones y la herramienta que os vamos a mostrar nos va a permitir hacer este tipo de planificación ágil. Antes de empezar con la sesión comentaros que tanto micro como cámara estarán deshabilitados. Si es cierto que al final de la sesión cuando pasemos al turno de preguntas y respuestas, si quisierais hacer una pregunta en voz, podéis activar, podéis solicitar que os activemos el micrófono y podéis hacer la pregunta o si no durante todo el tiempo tendréis el panel de preguntas y respuestas para que podáis dirigir la pregunta que vosotros creáis. Asimismo deciros que el webinar va a ser grabado, al final de la sesión os enviaremos todo el contenido que vais a ver durante la sesión, así como el vídeo grabado por si queréis echarle un plazo o tenéis cualquier cosa que queráis volver a revisar. Durante la sesión de hoy tengo la suerte de contar con mi compañero Martín Olivier, el gerente de preventas, que hará toda la parte de demo para enseñaros la solución y por mi lado José Barnils, director de ventas, que también haré parte del host de la sesión con Martín. Un placer estar con todos vosotros. ¿Qué es lo que hemos preparado para vosotros hoy? Por un lado, como os decía, al final la planificación hasta ahora giraba todo alrededor de quizá la parte de finanzas, etcétera, y consideramos y estamos viendo, porque es una tendencia del mercado en que hay otras muchas áreas dentro de las organizaciones que necesitan hacer este tipo de planificaciones, pues ya sea a nivel de recursos humanos, lo que llamamos el workforce planning o cualquier otra área que a lo mejor hasta ahora no era tan crítico hacer este tipo de planificaciones o se hacía de una manera un poco más excel, digamoslo. Entonces estamos buscando de qué manera y os vamos a mostrar la manera de que desde una única herramienta podáis hacer un drill down, hacer esta planificación para todas las líneas cross dentro de la organización. Buscar una manera activa y ágil, ¿vale? Y una solución que nos permita hacer este tipo de planificación de manera inteligente. ¿Vale? Por otro lado, una vez hayamos hecho esta parte, el siguiente punto será aterrizar esta solución a la realidad, ¿vale? Martín lo que os va a enseñar es durante un proceso típico de planificación, cuál es el camino que normalmente una compañía como la vuestra puede necesitar en relacionada a planificación. ¿Vale? Ya veréis que os plantearemos cómo es la visión del antes y el ahora y luego entraremos en un caso de uso para que veáis este flujo, cómo trabajamos con la herramienta que os vamos a presentar. ¿Vale? Y finalmente lo que haremos será pasar al turno de preguntas y respuestas para que podáis reedigir todas las preguntas que queráis. Como os he dicho antes, si durante la sesión tenéis cualquier pregunta, tenéis la opción del chat para hacer las preguntas y la opción, perdón, del Q&A para que podáis poner ahí todas las preguntas que consideréis. Miraremos de dar respuesta a todas al finalizar la sesión. En caso de que no llegáramos a dar respuesta a todas, miraríamos de dar respuesta después directamente a través de mail o como hiciera falta. ¿Vale? Primero que nada, para los que no nos conozcáis, breve introducción de Clariva. ¿Vale? Llevamos más de 20 años en el mercado enfocados puramente en el dato. ¿Vale? Es nuestro foco. Siempre ha sido así en diferentes líneas del dato, desde la integración, visualización, movilización, etcétera. ¿Vale? Con un foco muy claro en la innovación. ¿Vale? Para nosotros es muy importante co-innovar con vosotros. Sabemos que la tecnología está evolucionando muy rápido, que todo el mundo habla de blockchain, todo el mundo habla de machine learning, todo el mundo habla de diferentes tecnologías que llevan tiempo allá, pero ¿cómo lo aterrizamos esto? ¿Cómo lo convertimos en una realidad? ¿Vale? Para nosotros es muy importante co-innovar con vosotros. ¿Vale? Es clave lo que llamamos ser los early adopters. ¿Vale? Intentamos de alguna manera probar las soluciones para poderos decir hacia dónde va la tendencia y dónde creemos que os podemos ayudar a esta hoja de ruta de transformación digital. Para poder hacer estas acciones de innovación es muy importante contar con talento. ¿Vale? Y para nosotros el tener un equipo altamente preparado y que de alguna manera también lo formamos e incorporamos gente con talento ya existe, que viene de antes que tienen ese conocimiento. Además de darles la formación suficiente para poder expandir sus capacidades. ¿Vale? Y como podéis ver en la parte derecha, pues bueno, uno de nuestros partners app durante muchos años nos han ido galardonando con diferentes premios en relación a diferentes proyectos que hemos ido entregando durante este tiempo. Aquí rápidamente os resumo los tres pilares en los cuales estamos enfocados. Por un lado, todo lo que tenía que ver con el área de Analytics. ¿Vale? Como os he dicho, desde la extracción del dato, integración de información de cualquier origen de datos, modelización de la información, explotación de la información con cuadros de mando, aplicaciones, reporting. ¿Vale? Toda la parte que os he dicho de lo que sería la analítica avanzada con temas de Machine Learning, Predictive Analytics, etcétera. ¿Vale? Evidentemente hay algunas áreas que son, que están con más crecimiento, otras que son más sólidas, más estables y que llevan mucho más en el mercado en el tiempo. Un segundo pilar que será el que vamos a ver hoy, ¿vale? Que sea la parte de EPM, Enterprise Performance Management, ¿vale? Que de alguna manera lo que vamos a ver es toda la parte de planificación. Vemos la parte de planificación, consolidación y una pata que seguramente en España no hay tanto foco, pero en nuestros clientes de Oriente Medio, en la cual hacemos mucho hincapié, es en la parte de estrategia, ¿vale? Estamos viendo que toda la definición de Balances Scorecard, seguimiento de esos Balances Scorecard, está siendo muy relevante en ese mercado y estoy seguro que en algún momento también lo será aquí en España, relativamente dentro de poco tiempo, si no lo es ahora, pero a lo mejor las empresas lo hacen de una manera distinta a como la planteamos. Y por último, aprovechando todas las capacidades que puede tener una plataforma como BTP, ¿vale? Como lo que era antiguamente SCP, SAP Cloud Platform, el desarrollo de aplicaciones enfocadas a industrias y a líneas de negocio que nos permitan desplegar valor de forma muy rápida para nuestros clientes, ¿vale? Ya sabemos qué soluciones se pueden desplegar rápidamente y cómo las podemos desplegar en cada cliente de forma rápida y que enseguida podamos sacarle rendimiento. Aquí un punto importante es que estas aplicaciones no son solo analíticas, sino que nos permiten ser más generadores de procesos. Podemos interactuar con estas aplicaciones, no solo visualizar la información. Y finalmente, en la línea de abajo, pues veis la parte de gestión de servicios, formación que también consideramos que es muy importante, migración de diferentes versiones de software que puedan tener los clientes, hosting y también la parte que os comentaba antes de guiaros en este camino de transformación digital, ¿vale? Esta es una visión a alto nivel de las líneas en las que os podemos ayudar, ¿vale? Quería que tuviese esta visión antes de entrar en detalle a lo que realmente importa hoy, que es la parte de planificación ágil. ¿Vale? Entonces, dicho esto, cedo la palabra a mi compañero Martín, que a partir de aquí os va a guiar en este camino hacia la planificación ágil. Bien, gracias José por la presentación. Y sí, como comentabas al principio, un poco es guiarlos en este proceso de planificación y cómo de las herramientas que tenemos, como es Appanity Cloud, nos puede ayudar en ese camino. Como introducción, a ver, muchos de los desafíos que tenemos habitualmente a la hora de planificar tienen que ver con el esfuerzo que uno genera en obtener la información necesaria para poder armar su presupuestación. Hay mucha manualidad en el manejo de los datos, envíos por mail, colaboración de plantillas con distintas versiones. Se tarda mucho tiempo en integrar los datos, los datos reales, y eso hace que no haya una única fuente la verdad. Entonces, lo que nosotros como desafío buscamos es un poco cambiar ese paradigma donde tenemos un enfoque tradicional, basado en un calendario, con objetivos fijos, donde es difícil que sea flexible a la asignación de nuevos recursos, a tener un enfoque más dinámico, en donde yo tengo ajustes basados en eventos y en tiempo real, puedo hacer simulaciones, trabajar sobre distintos escenarios dentro de la herramienta, escenarios o eventos que sean internos o externos, y que me permita a mí armar un forecast y reasignar recursos en base a los objetivos que van cambiando, más que nada también en el contexto actual. Eso es un poco lo que nosotros buscamos y darle como valor agregado. Ahora bien, como decía José al comienzo, dentro de la presupuestación intervienen distintos actores y distintas áreas que conforman su presupuesto. La idea es que esta herramienta sea colaborativa y que permita distribuir responsabilidades. Ahora bien, cada una de estas áreas va a tener su forma de presupuestar y nos ayuda a nosotros a entender cuando se encara un proyecto de planificación con qué nivel de detalle se presupuestan. Por ejemplo, el área de ventas va a presupuestar por producto o por canal de venta y también quiere tener un control de los objetivos por responsable. Bien, ahora, tal vez la parte que planifica las inversiones y demás no quiere tener ese nivel de detalle, pero sí lo quiere tener a nivel de proyecto. O bien los gastos lo quiere tener por cuenta contable centro de costo o gerencia dentro de la compañía y los costos asociados a esa gerencia. La parte de recursos humanos podría ser un módulo, o una unidad lógica donde yo presupueste por nómina, por conceptos de nómina, o bien podría ser por centro de costo y la cuenta contable de sueldos o salarios. ¿Se entiende? Entonces ese nivel de detalle nos hace a nosotros definir distintos módulos o modelos que componen nuestra presupuestación. Con lo primero que le comentaba, nosotros podemos llegar a obtener un P&L con mis ingresos, mis gastos, mis inversiones, con un estado de resultado. Ahora bien, cuando yo empiezo a asociarle los costos a esas ventas, ¿Cómo voy a estar cobrando lo que vendí? ¿Cómo voy a estar pagándole a mis proveedores? Digamos, cuando uno modela eso dentro de la presupuestación también puede llegar a tener cómo es su flujo de caja. Esto es un poco para dimensionar, digamos, que el ciclo de presupuestación interviene en muchos actores y la herramienta permite distribuirlo y que cada usuario sea responsable del dato que esté cargando y de una manera que sea dinámica y que permita armar distintas versiones, historial y demás. Algo importante también, digamos, lo que es pautas, estos modelos están cruzados por variables macroeconómicas que pueden afectar, no sé, el tipo de cambio, índice salarial o cualquier otra variable que nosotros entendamos que es necesaria y que quiero poder simular distintos escenarios. Esto nos da un pantallazo a nosotros de qué alcance puede tener nuestro modelo de presupuestación en esta herramienta o en cualquier otra. Nosotros en el ejemplo que vamos a estar viendo hoy vamos a hacer un ejemplo más orientado a los gastos fijos, pero entiendan que cualquiera de estas unidades lógicas va a tener su detalle y su forma de presupuestar que se vuelca en la herramienta, por supuesto. Bien, como caso de uso, el camino que vamos a estar viendo hoy, primero vamos a empezar con la parte colaborativa, con un calendario donde yo voy a ver qué actividades tengo asignadas y poder ver si hay que asignar algún revisor, qué tiempo tengo para hacer esa tarea. Luego me voy a poner en el papel de un responsable de IT que tiene que presupuestar sus gastos. También lo vamos a hacer con otro rol que va a estar presupuestando gastos de oficina. Una vez, digamos, que ya tenemos estos gastos y las otras áreas también cargaron la parte de ingresos y otros datos necesarios para poder armar nuestro estado de resultado, lo que vamos a estar haciendo es una revisión. Poder ir comparando el real contra el presupuesto, cómo estoy en un estado general, en la misma herramienta con la cual yo voy a estar planificando, voy a estar haciendo el análisis. Luego, vamos a poder simular la herramienta. Cómo me permite a mí simular distintos escenarios o jugar a un nivel macro, ya que tengo mi pie en el armado, o mi estado de resultado, poder simular qué pasa si decido aumentar o disminuir, digamos, no sé, los bonos salariales. Cómo me afecta eso mi estado de resultado. Y jugar a ese nivel. Luego vamos a ver cómo la parte de forecast, cómo yo puedo mezclar la información actual con la información presupuestada o con la versión que yo tenga presupuestado, para poder entender cómo es mi visión a final de año o ejercicio en el cual estoy presupuestando, y ver si debo hacer ajustes o no, ya con la información real o los meses reales que yo tenga. Y por último, vamos a ver cómo, así vimos el P&L, vamos a ver otro estado financiero, que puede ser el cash flow. También cómo podemos simular cuando, no sé, por ejemplo, tenemos una caja negativa y ver con qué variables podemos jugar, si es con la condición de pago o la condición de cobro, ver si afectando esas variables puedo hacer que esa caja vuelva a ser positiva y no tenga una caja negativa. Ese es un poco el camino que vamos a estar siguiendo hoy y lo vamos a estar viendo paso a paso cómo sería dentro de la herramienta, en este caso, Zaparente Cloud. Bien. Empezando con lo que es el calendario, a ver, como herramienta nos sirve a nosotros para formalizar nuestro ciclo de presupuestación. Bien. Nos va a permitir a nosotros poder definir actividades y tareas, e inclusive yo acá lo que hago es chequear, bueno, a ver, ¿tengo alguna actividad para realizar? Yo como responsable de IT, sí, veo que hay una tarea en forma de Gantt, para realizar, lo puedo ver a nivel de lista si quisiera hacerlo, con sus dependencias y ajustes y demás. Entonces uno lo que va haciendo es formalizando su ciclo de presupuestación para tener un control. Cada actividad va a tener un porcentaje de avance, va a tener un responsable, con lo cual yo puedo ir siguiendo qué avance tengo en cada tarea y cuánto tiempo tengo para realizarla, que me mande un recordatorio y demás. Cada una de estas actividades va a tener sus propiedades que me van a decir a qué modelo afecta, cuál es mi plantilla de carga para el presupuesto en este caso. Lo mismo, cuál es la fecha de inicio, fecha de fin de la tarea, del tiempo, quién es el propietario de esta tarea. Si yo puedo asignar a algún responsable, lo puedo hacer directamente en la herramienta. Y una vez que, a ver, pues yo cuando asigne a ese responsable le va a llegar un correo que le va a decir tenés que hacer tal tarea en tal tiempo, y cuando el usuario ingresa ya sabe qué plantilla tiene que acceder, va a ver solamente lo que tenga permisos para ese usuario. Esto se maneja por seguridad y por roles. Entonces, con eso se controla qué va a estar cargando cada usuario. Una vez que ya tenemos este calendario, ya lo validamos, bueno, accedemos a la tarea de planificación. En esta tarea de planificación, lo que les comentaba antes, yo voy a simular una carga como si fuera el usuario de IT que va a cargar lo que falta o a controlar lo que cargó otro responsable del área. En este caso, debido a la pandemia, vamos a estar simulando una reducción en lo que es el costo de licenciamiento. En este tablero yo puedo ver cuál fue la evolución de mis gastos o la evolución que yo tengo proyectada de mis gastos de IT o de mantenimiento mes a mes en tabla y en gráfico. Bien. ¿Qué es lo que voy a poder hacer? Bueno, ajustar en el caso necesario. Esto es un ejemplo, no quiere decir que siempre tengan que haya que hacer un ajuste en lo que es software. Este es un ejemplo para que vean cómo se puede hacer en la herramienta. En este caso, vamos a hacer un ajuste de un 15% en lo que es licenciamiento para reducir. Lo voy a hacer a nivel anual. Voy a escribir directamente en el año 2021 yo quiero reducir un 15%. Entonces escribo menos 15% y eso lo que va a hacer es automáticamente reducir al valor que estaba un 15% y distribuirlo de forma equitativa según el peso de cada mes. De lo que yo ya tenía presupuestado lo distribuyo de una forma equitativa. ¿Bien? A ver, yo como responsable de IT voy a reducir mis gastos un 15% y la forma que voy a hacerlo es yo directamente en la herramienta en la línea que quiero ajustar escribo a nivel anual menos un 15% y eso lo va a distribuir de manera proporcional al peso que tenía cada uno de los meses. Eso está bueno porque no necesariamente tengo que irme a esa mesa a modificarlo. ¿Bien? Y me muestra dónde impacta. Impacta en el total de mantenimiento, impacta en ese software a nivel anual. Ahora bien, a mí también me dicen mirá, vamos a hacer, digamos, yo sé que en abril vamos a tener digamos, un gasto fijo de 50.000 euros de 50.000 euros, bueno, yo escribo 50.000 K y directamente lo hago a nivel de mes. Y fíjense que también me muestra que hay algún impacto en lo que es software de mantenimiento. ¿Por qué es esto? Me muestra ese impacto en software de mantenimiento porque muchas de las licencias tienen su costo de mantenimiento. ¿Sí? Fíjense que ahí en el ítem software de mantenimiento 2021 lo que yo tengo en realidad es un cálculo que no puedo modificar pero puedo ver cuál es el cálculo. Este Smart Insight que nos está mostrando lo que hace es darnos más información de ese número que estamos viendo. Esto lo podemos aplicar en un gráfico o en cualquier lado. ¿Bien? En ese caso fíjense es el 22% del software de licencia. ¿Sí? El licenciamiento del software. Entonces directamente yo puedo ver digamos cómo cómo me afecta ese ítem. ¿Bien? Ahora bien ¿Qué pasa si yo quiero modificar otros? Yo sé que el hardware digamos también lo quiero modificar pero sé que hay ciertos meses que yo ya tengo comprometidos y no quiero que se modifique. Entonces yo lo que puedo hacer es bloquear esos meses. ¿Sí? Y además incrementar mi valor. ¿Sí? Cuando yo incremento un 5% porque sé que voy a tener más hardware o más requerimientos así como hacía antes le damos la distribución lo hace pero no me afecta esos meses que están bloqueados. ¿Bien? Ahora bien ¿Qué puede pasar? Otra de las cuestiones que puede pasar es que yo quiera distribuir este valor pero no en forma según proporcional a lo que ya tenía. Yo lo quiero distribuir muchas veces cuando se trabaja con hardware y licenciamiento lo que se utiliza son capacity units que son las medidas de capacidad o de uso que se le da al hardware por lo cual yo puedo distribuir de otra manera. La herramienta te da algunas recomendaciones de cómo vos querés distribuir ese valor en este caso yo lo voy a distribuir a nivel de periodo pero le voy a poner un peso y ese peso es las capacity units que yo voy a estar consumiendo cada mes a partir de abril le voy poniendo un peso a cada uno de ellos y esto lo que me permite a mí es distribuir de otra manera en este caso por capacity units y lo hago de una manera súper dinámica. Existen distintos tipos de locaciones esta es una que nos permite distribuir según el peso ¿bien? Y cuando le doy ok ya queda digamos directamente distribuido el valor. Martín, una pregunta aquí en vez de hacerlo como lo estás haciendo a nivel del data entry a través de la aplicación ¿podríamos hacerlo por ejemplo a través de un Excel que muchas compañías acaban utilizando el Excel como herramienta de interfaz? ¿Cómo lo podríamos hacer esto? Sí, a ver no tengo acá la presentación pero un segundo les muestro rápido para Excel existe lo que es una DIN de Excel que lo que hace es permitir digamos jugar como si fuera una tabla dinámica acá me desconectó porque hace un tiempo que no estaba conectado vamos a conectarnos rápido así así lo vemos eso es lo que hace nos permite a nosotros trabajar en Excel y cargar datos de la misma manera como si estuviéramos trabajando en la tabla que les conté recién uno puede navegarlo digamos ver qué va a estar viendo como fila como columna y de esa manera ir desagregando la información en este caso están los gastos de pensil lo que veíamos recién acá yo podría modificar un valor y cuando modifico ese valor directamente puedo procesar los datos y publicarlos bien directamente desde Excel y acá esto es un Excel yo acá puedo aplicar cualquier fórmula ¿no? esto por 0.5% y después usar ese valor para cualquiera de los datos que yo tenga bien pero bueno ahí no sé si respondí tu pregunta perfecto gracias bien genial bueno siguiendo un poco con la presentación como siguiente paso vamos a cambiar este rol imaginario y ahora me pongo que soy un responsable de los gastos de oficina y en este caso digamos lo que quiero hacer es cambiar ajustar o negociar algunos contratos de renta sepan que con la pandemia digamos empezó a trabajar con home office y muchos de los gastos se buscaban reducir de esa manera ¿no? entonces al igual que en la otra digamos plantilla en este caso voy a trabajar con distintas versiones ¿qué voy a proponer? voy a generar un escenario ¿sí? que sea copia de mi batchet que me permita a mí jugar con la información voy a generar un escenario que sea dos escenarios uno que sea el peor y otro el mejor ¿sí? estos escenarios lo que hacen es permitirme a mí jugar con la información que yo ya tenía de batchet ¿sí? y en el caso que realmente sea la mejor opción lo puedo llegar a publicar ¿bien? en este caso generé una nueva versión y en la tabla donde yo tengo digamos la información de batchet fíjense que agregó el escenario que yo había digamos recién generado y abajo también en la gráfica también me muestra qué diferencias hay entre uno y otro ¿sí? ahora bien la renta de oficinas la quiero modificar pero fíjense ya hay una que está bloqueada o sea yo ya negocié un contrato y no quiero que se modifique ¿sí? o ya negocié y como peor escenario digo bueno reduzco un 5% consigo una mejora de reducción en lo que es la renta de un 5% reduzco digamos ese valor y fíjense que lo distribuyó para el resto de las oficinas y abajo me va mostrando cuál es esa variante ¿bien? ahora de la misma manera que generé este escenario voy a generar un nuevo ¿sí? que sea el mejor escenario donde yo pueda negociar un mayor porcentaje de descuento en lo que es alquileres en este caso genero otra vez otro escenario fíjense que cuando uno lo crea son estos clics y directamente ya aparece tanto en la tabla como en el gráfico de abajo ese nuevo escenario que yo generé en este caso es el mejor escenario pero ahora le voy a ver si puedo negociar un 15% en este caso hago menos un 15% en lo que es la renta y eso lo que va a hacer es reducir un 15% y distribuirlo en forma homogénea en el resto de los contratos salvo el que yo ya tenía definido y puedo ver en el nivel de gráfico como eso me impacta en cada uno de los de los meses ¿bien? ahora bien si yo me decido quedar con esta versión lo que hago es publicarla ¿publicarla ¿para qué? para dejarla disponible al resto de los usuarios lo publico como batchet entonces esa información que yo trabajé en forma privada la puedo publicar ¿bien? y una vez que lo publico queda disponible para el resto de los usuarios bien sigamos una vez que tenemos los gastos de oficina el siguiente digamos imaginando que las distintas áreas ya cargaron digamos su presupuesto y demás lo que podemos hacer es tener una visión de cómo va quedando mi estado de resultado puedo ver cómo es la evolución de mis costos y mis ingresos puedo ver un gráfico de cómo va a ser la evolución de mis gastos a lo largo del año de ingresos perdón a lo largo del año y una proyección según cómo se viene comportando y también puedo navegar cada uno de los ítems que yo tengo dentro de mi estado de resultado siempre viendo una comparativa entre el acto y el budget y teniendo una semaforización que me ayuda a mí a entender si estoy bien o estoy mal de acuerdo a lo que había presupuestado esto lo veo a nivel anual pero lo podría ver a nivel de trimestre o a nivel de mes con el nivel de desagregación que uno necesite y presupueste según la información real que uno tenga pero es la misma herramienta en la cual yo estaba planificando puedo ir viendo digamos estas opciones aquí una pregunta Martín veo imaginando que alguno de las compañías que están en la sesión tienen diferentes subsidiaries por diferentes territorios diferentes regiones y tienen diferentes monedas esto lo podríamos aplicar aquí en esta visión de la Pianer que yo creo que es importante tener una visión de multicurrent ¿es posible? Sí, tal cual fíjense que acá dice thousand dólares ¿sí? Mismo cada reporte tiene su moneda esto podría hacer verse en euros o existe el proceso de conversión de moneda para verlo en la moneda que uno necesite acá hay un ejemplo este se está viendo en dólares pero yo podría tener un selector donde elija con qué moneda ver este reporte Perfecto bien bueno avanzando un poco con el camino que habíamos comentado al principio la idea es bueno yo ahora ya tengo un Pianel quiero simular esto que vemos acá es un árbol de decisión que se llama que trae la herramienta que lo que hace es nos permite a nosotros crear relaciones entre distintos rubros para ver cómo impacta uno en otro no hace falta que sea de una forma jerárquica sino uno puede relacionar distintos aspectos y ver cómo esos aspectos impactan en este caso en el estado de resultado que es el nodo que está aquí bien o lo puedo ver a nivel de árbol como lo vemos acá o a nivel de tabla entonces esto nos permite armar otro escenario otra simulación que lo voy a manejar con otra versión que va a ser simulación 1 que es una copia de mi batchet pero qué pasa si a mí me dicen bueno ahora ya tenemos todo cargado qué pasa si yo reduzco un poco más la licencia de software o aumento más licenciamiento de software bueno la herramienta te permite cargar la información simular a nivel macro y eso me muestra dónde me afecta acá en el estado de resultado puedo a nivel de tabla a nivel de lista no es necesario que yo le pida al usuario que cargó estos gastos que lo modifique entonces estoy simulando a otro nivel con lo cual está bastante bueno y permite cierta flexibilidad y actividad para tomar decisiones podríamos añadir en un entorno colaborativo podríamos añadir comentarios para poder informar a alguien dentro del equipo que hemos detectado con la simulación algún concreto que es relevante como qué posibilidades nos da la herramienta para esto si tal cual José ahí a ver si les muestro rápido este era un poco este es el tablero que estábamos viendo recién en cualquier digamos gráfico además al ser una herramienta colaborativa permite agregar comentarios acá yo estoy agregando a nivel de gráfico y queda digamos ese comentario quién lo hizo cuándo lo hizo si está ok o está mal y queda toda una trazabilidad del dato lo mismo lo puedo hacer a nivel de tabla así como esos comentarios de Excel los puedo los puedo ir agregando si y que quede acá un comentario de lo que yo haga perfecto perfecto en eso es súper colaborativo la herramienta y permite abrir discusiones y demás bien siguiendo con el camino lo siguiente lo siguiente que debíamos ver es un poco la parte de forecasting ver cómo yo puedo combinar la información real con lo que es batchet en este caso la herramienta cuenta con una tabla que permite combinar esa información y lo bueno para qué para yo tener una visión de cómo estoy respecto a la información real combinada con lo que presupuesté y tener una visión a fin de año de cómo voy a estar quedando según lo que presupuestéis y hay que ajustar bien en este caso yo tengo la información actual y de batchet y tengo información real hasta febrero ahora bien si en mi sistema yo ya tengo la información real cargada lo que puedo hacer es bueno mover la fecha de corte y que sea a partir de abril que tome la fecha de batchet y eso lo hace de una manera simple y dinámica directamente en la herramienta esto es súper útil porque le hace un forecast que combina información real y presupuestada con pocos clics y le dan cierto dinamismo que es fácil de utilizar mismo si yo quisiera modificar mi presupuesto batchet podría ser de hecho podrías comparar contra cualquier otra versión no solo acá dice batchet pero yo podría tener la versión 1 o la versión simulación que hice antes eso se configura y mismo se puede hacer un selector para que vos elijas con qué versión querés completar digamos tus meses que no son reales perfecto y antes de continuar con el siguiente paso si hacemos un pequeño recap un resumen que es lo que hemos hecho hasta ahora en este proceso del camino hacia la planificación ágil que nos puede hacer un pequeño resumen si a ver que es lo que hicimos primero ver si tenía actividades como esto es un presupuesto distribuido me fijé que actividades tengo que cumplir después me puse en el rol de un responsable de IT para cargar mis gastos de IT cuando yo genero mis gastos de IT vimos algunas cualidades de cómo puedo hacer una distribución cómo puedo cargar un gasto fijo cómo puedo bloquear ciertos meses si no quiero que se modifiquen luego nos pusimos en el papel de un usuario de oficina de venta donde vimos también cómo trabajar con distintas versiones versiones simuladas mejor escenario peor escenario cómo publicar esa información después también vimos cómo resumir la información o cómo ver la información consolidada de cada una de las áreas en un estado de resultado que me da una visión de cómo estoy yo en mi negocio cómo están mis KPIs y cómo lo voy midiendo y después vimos cómo simular a ese nivel a un nivel más macro como con un árbol de decisión puedo simular y por último ahora estamos viendo cómo mezclamos un poco de información real y actual pero creo que fue un poco ese el camino en ese camino fuimos viendo las distintas cualidades vimos también que puedo cargar por Excel vimos que puedo hacer comentarios y es un poco lo que vimos hasta el momento no sé si quedó claro ahí José si a vos te quedó claro yo creo que todo el mundo lo tiene claro bien bueno y por último lo que tenemos es también cómo yo puedo llegar a simular con un flujo de caja acá lo que lo que ven ustedes es un flujo de caja donde yo tengo mi caja en inicio mi caja al final y a nivel de gráfica lo tengo a nivel de tabla y a nivel de gráfica también veo que digamos fácilmente que hay un mes donde yo tengo una caja negativa en agosto tengo una caja negativa entonces bueno qué hago cómo trato de resolver eso una de las opciones es simular bueno qué pasa si estoy viendo un poco la caja negativa qué pasa si yo empiezo a jugar con los días de cobro y días de pago ¿para qué? para ajustar esa caja o sea que sería ideal que yo cobre antes y pague más lento y un poco en ese sentido uno lo que empieza a jugar es con los días de pago y días de cobro de mis cuentas por cobrar y cuentas por pagar entonces eso lo que va haciendo es creando distintos escenarios o desplazamientos donde yo puedo ver mi escenario y mi escenario simulado y ahí con estos cambios que voy haciendo voy viendo que va achicando un poco la caja pero todavía digamos no no termino de resolverlo ajustando solamente los días de pago y días de cobro todavía sigo teniendo una caja negativa con lo cual no termino de resolver la situación ¿qué es lo que puedo hacer? digo bueno si no resolví con eso voy a tener que tomar un crédito en ese caso nada voy a la línea de crédito y tomo un crédito puede ser en el mes de agosto o en el mes anterior donde uno lo necesite de no sé 20.000 euros yo escribo 20k fíjense que eso ya es como si escribiera 20.000 euros y en ese caso ahí si ya veo en el gráfico de abajo veo que digamos se redujo todavía sigue estando un poco negativa con lo cual digamos vamos a cambiarlo a a 25 digamos 25k como para que otra cosa importante que 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 trae la herramienta y que terminamos de ver en este flujo es que me va auditando todo lo que hago con lo cual si yo quiero volver atrás en el tiempo de alguna modificación o algo que hice tengo un historial de todo lo que fui modificando y con una descripción si modifique tal valor modifique tal digamos cálculo todo eso me va quedando adultado y yo puedo volver atrás cuando lo desee si son distintas digamos cualidades que nos permite a nosotros jugar con la información de esta manera bien bueno ahí José no sé creo que perfecto a ver que nos permite la parte de exact planning como decía mantener y administrar los KPIs estratégicos de la compañía poder digamos hacer una planificación colaborativa distribuir responsabilidades es mucho más eficaz porque yo a medida que voy planificando voy viendo dónde me está impactando mi cálculo los árboles de decisión sirven para eso justamente para poder simular a otro nivel y nos ayuda a formalizar todo el ciclo de presupuestación más que nada para entender y controlar y saber en qué etapa está bloqueado todavía recursos humanos no me pasó los salarios entonces no puedo seguir con el presupuesto de gasto todo eso sirve para formalizar el proceso y hacerlo más seguro dentro de la herramienta yo creo que un punto importante también quizá añadir aquí es el hecho de tenerlo todo centralizado en una misma herramienta y tener esta visión de la planificación con la visión más analítica de todo en el mismo sitio y en cada momento poder ir simulando y viendo cómo afectan estos cambios en la visión analítica entonces yo creo que es muy interesante y sobre todo la parte de monitorización que tú comentabas de poder tener controlado pues no que no estés pendiente de que Manolito Funalito te tenga que enviar el Excel con la planificación porque todo está trackeado y monitorizado desde la herramienta y tú sabes en cada momento en qué proceso del flujo de planificación está parado porque ves que falta eso en concreto que te lo tiene que enviar alguien X entonces no hay diferentes versiones del Excel etcétera es súper interesante y cada uno va a modelar o presupuestar de la manera que necesita y después si eso termina en una cuenta contable en estado de resultado está todo relacionado a que nadie se puede entender de su responsabilidad aquí queda todo controlado perfecto Martín pues muchas gracias por tu demo y tu explicación súper interesante muy bien pues si os parece hemos mirado de ajustar al máximo el tiempo pasamos a la parte de preguntas si tenéis alguna pregunta que queráis dirigirnos estamos a vuestra disposición las preguntas que vayan saliendo en la zona de preguntas nuestra compañera Adriana las comentará así que cualquier cosa que queráis tenemos nuestros datos de contacto nos contactáis y daremos la respuesta lo antes posible no sé si Adriana hacía alguna pregunta sí ya hay una José por aquí nos pregunta Alfonso para los valores que no tienen datos ¿podría usar una predicción? sí tal cual a ver no lo mostramos pero sí uno podría armar una predicción digamos en base a un valor que no tenga datos y va a tomar cómo se estuvo comportando por ejemplo ese gasto históricamente y en base a eso va a armar una predicción que más ajuste según ese comportamiento histórico que yo tengo pero sí la herramienta propone así como tiene la parte de planificación también trae un motor predictivo que nos permite nosotros poder simular digamos cuál sería el valor en el caso de no saberlo vale perfecto nos pregunta Elena ¿qué pasa si me equivoqué y deseo volver atrás un cambio? bueno eso es un poco lo que mostrábamos recién acá al final que trae un historial de cambios que nos permiten a nosotros siempre que estemos trabajando conversiones privadas o públicas poder ir volviendo para atrás en el tiempo vale otra pregunta que dejan por acá es ¿cuál es la integración con SAP VPC y cómo se pueden combinar? bien a ver VPC también es una herramienta de planificación on-premise pero existe una integración nativa que permite comunicar digamos lo que es SAP Analytics Cloud donde uno puede tener toda la parte analítica inclusive más gráfica y dejarla más la parte operativa para el lado de VPC con procesos pero sí existe una conexión nativa que permite comunicarte y conectar datos tanto de VPC para SAC como de SAC para VPC pero es digamos existe lo que se llama un ambiente híbrido que combina ambas herramientas la potencialidad analítica y de predicción que tiene SAP Analytics Cloud con la parte más robusta de VPC on-premise yo lo vería un poco como de alguna manera la mejora las capacidades visuales de VPC es una herramienta más user-friendly la parte de SAC Planning que VPC pero como herramienta digamos puramente de planificación probablemente VPC ahora mismo y por hoy es más más motor más potente en este sentido pero con SAC Planning podemos buscar este entorno híbrido que comentaba Martín Adriana ¿alguna cosita más? Sí cualquiera que tenga alguna pregunta que lo deje dejar que le quiera dejar por el chat o pueda levantar la mano para compartirlo también y abrir el micrófono otra pregunta que nos dejan es ¿cómo se licencia el producto? Esta si quieres la tomo Martín a nivel de licenciamiento SAP Analytics Cloud tiene por un lado lo que sea la licencia de la parte analítica con Predictive y luego el licenciamiento de planificación va por por separado y va a nivel de número de usuarios el número de usuarios que se conden de sesiones pues se licencia a coste mensual Ok ¿y cómo se integra con los sistemas fuentes? Bien a ver con todo lo que ahí si querés contexto Sí, no te iba a decir que a lo mejor incluso podrías podrías mostrar dentro de la herramienta donde está toda la parte de conectividad si lo tienes ahí porque creo que es interesante ver las posibilidades de conectividad que tiene la herramienta con con todos los orígenes de datos que hay porque hay un montón Sí, existen dos tipos de conexiones digamos existen conexiones para los que son sistemas SAP que son real time que uno se conecta en vivo a la herramienta pero también existen digamos así como conexiones en vivo para el sistema SAP también existen conexiones en importación donde uno programa cada cuanto quiere que se actualice esa información ¿sí? y existen conexiones a SAP Google otras fuentes también que no necesariamente sean SAP ¿bien? pero tienen todo un abanico de conexiones con sistemas fuentes para poder tomar esa data como origen también digo que bajo nuestra experiencia muchas veces hay alguna conexión que aquí no aparece pero acabas conectando por data y al final puedes acceder a casi cualquier tipo de base de datos y a cualquier tipo de origen de datos evidentemente si lo que quieres es tener una conexión live para no tener que mover el dato a la nube pues está un poco más limitado aunque sí que es verdad que es un software que está en constante evolución y este tipo de conexiones cada vez es más grande pero se puede hacer con cualquier tipo de conexión perdón cualquier tipo de origen de datos bien tenemos otra otra pregunta en el caso de tener presupuestos diferentes monedas ¿es posible elegir el tipo de cambio aplicable? sí eso lo habíamos mostrado nosotros en la presentación teníamos acá una moneda en dólares pero el modelo permite trabajar con distintas modelas y poder seleccionarlas uno puede ir cambiando esa moneda acá sí que está marcada la moneda tengo el filtro si no recuerdo mal incluso Martín de hecho con el tipo de cambio porque al final como el tipo de cambio va cambiando es una variable esto está actualizando constantemente y de forma dinámica con lo cual existen algunas tablas a nivel de modelado que permiten trabajar con tablas de conversión que se llaman carres y conversion donde uno define digamos distintos tipos de cambio para la presupuestación un forecast o lo que necesite y que va a estar asociado a la entidad o el tipo de moneda que tenga eso lo maneja dentro de la herramienta se maneja en una tabla donde uno bueno justo esta que abrí no tenía bueno está refrescando donde dice digamos qué tipo de moneda y cuál es el red type que está hay muchas transformaciones o conversiones de monedas que no que se hacen a cotización del cierre o cotización promedio dependiendo digamos de qué tipo de cuenta contable esté trabajando entonces puede trabajar con ambas monedas pero sí existe este tipo de tablas donde uno modifica acá en un solo lugar y automáticamente se va a modificar en el tablero bien perfecto nos hacen otra consulta a ver si lo digo bien el AFO del SAC Planning es el mismo que se utiliza para el VPC en Bebet o es otro componente es otro digamos viene otro ADIN que se llama a ver existe un AFO que te podés conectar a SAC Planning pero también viene un ADIN específico de SAP Analytics Cloud que es el que también te permite escribir en los modelos de planificación o sea no solo el otro AFO capaz te deja consultar la información pero en el momento que vos quieras escribir necesitas tener esta DIN para poder guardar los datos directamente en tu modelo si de hecho la potencia es que al final estás accediendo con tu mismo usuario que entras desde el SAP Analytics Cloud y toda la monetización que decíamos antes de los cambios que puedas aplicar desde el Excel también se traquean en el sistema entonces tienes esta bidireccional en este sentido no solo de explotación sino de data entre también tal cual otra consulta que hacen la puesta en marcha de un proyecto de este tipo en tiempo ¿cuánto pensáis que puede ser? ¿tiempo medio más o menos en meses? Ahí no sé si querés contestar vos José pero también depende mucho de qué alcance se le quiera dar como vimos al comienzo no es lo mismo hacer un presupuesto económico donde capaz con ingresos gastos inversiones ya lo tengo que hacer un cash flow donde uno ya tiene que desarrollar más modelos cómo van a estar pagando cómo voy a estar cobrando depreciaciones impuestos depende un poco del alcance estoy totalmente de acuerdo con lo que dices Martín depende mucho del alcance pero evidentemente habría que analizarlo pero podemos estar haciendo un modelo de planificación en mes y medio hasta hacer un modelo de planificación en cinco meses además que vas añadiendo lo que decíamos vas añadiendo diferentes módulos y es es escalable de alguna manera es difícil decir exactamente el tiempo pero sí que es verdad que es una herramienta relativamente fácil de utilizar en ese sentido es es rápido desarrollar con con SAP Analytics Cloud planning vale creo que nos da para una última si se pueden hacer publicaciones reportes para enviarse por mail si existe existe un un schedule si que permite no está acá vos podés hacer una publicación si esa publicación se exporta en PDF ¿no? el tablero está cargando sería como el export del Business Object claro uno puede hacer una publicación donde va bueno cuando termine de cargar les muestro bueno no te preocupes nada a ver existe la publicación uno define cómo lo acá está en qué formato lo va a estar enviando en PDF a quién lo va a estar enviando puede ser dentro o fuera de la compañía eso después hay que revisarlo y con qué filtros uno podría definirle algunos seteos para hacer esta publicación para que la información vaya filtrada según lo que yo estoy viendo uno lo define y esto se envía por mí pero sí existe la posibilidad vale la última pregunta ¿se puede crear un flujo de revisiones y aprobaciones de presupuestos? sí digamos cada modelo tiene su digamos workflow que tiene que ver con el calendario si ustedes lo ven de alguna manera que permite a uno definir distintos bloqueos hay bloqueos que se hacen a nivel de modelo no tengo acá para mostrarle alguno pero yo puedo definir un bloqueo y decirle bueno la versión uno de mi presupuesto la bloqueo y no la toca nadie entonces cualquier usuario queda bloqueado inclusive si uno cargó la información de gastos y lo quiere bloquear se puede se puede bloquear incluso la esa aprobación las versiones privadas al final tú también te puedes crear tu propia versión del budget jugar con eso y solo lo ves tú no lo ve el resto y en el momento que tú creas que esa versión es la correcta la puedes compartir con tu revisor de alguna manera y si esa persona la aprueba lo mete dentro del sistema digamos de forma pública la potencia de la herramienta es poder esta parte colaborativa de que toda esa monitorización y ese control está hecho desde el mismo sitio a ver si le puedo llegar a mostrar el ejemplo uno cuando accede a la tarea va a tener unos botones que dice aprobar o rechazar y demás o si la tiene activo a ver si lo podía mostrar pero si existe la posibilidad perfecto si quieres pon la presentación por si a alguien le ha faltado coger los datos de contacto si hay alguna pregunta más tenemos un minutito ya está son las cuatro no queremos grabaros más tiempo os queríamos una vez más daros las gracias a todos por asistir a la sesión espero que haya sido interesante para vosotros y tenéis nuestros datos de contacto tanto Martín como mío para dirigirnos cualquier pregunta que queráis será un placer poderos contestar y esperamos poder escuchar y hablar con vosotros pronto muy bien muchas gracias José muchas gracias Martín por tu tiempo también y gracias Adriana por la coordinación de la sesión a ustedes muchas gracias a todos los que se esperan muy bien gracias buenas tardes a todos hasta luego chau chau